Si usted tiene su casa en venta y recibe la visita de un potencial comprador, los primeros segundos de este contacto serán fundamentales. La impresión inicial que cause el inmueble resultará clave. La técnica del homestaging de reciente desembarco en España busca exactamente eso, que la propiedad entre por los ojos. El homestaging literalmente significa puesta en escena de la casa. Es un lavador que hacemos a las casas para venderlas, para prepararlas. El objetivo principal del homestaging en realidad es sacar partido a la casa, minimizar los puntos débiles e intentar provocar un flechazo de parte del comprador potencial, que entre por la casa y que diga, esta es mi casa. La crisis económica ha consolidado y aupado esta estrategia de venta en España. Las casas son un producto y como tal, hay que cuidarlo y hacerle lucir lo máximo posible para que destaque de la competencia. Más aún dentro del grueso escaparate actual de inmuebles que existe en cualquier rincón del país. Tenemos que diferenciarnos del vecino que también vende su casa. Cuando hacemos un homestaging, despersonalizamos y limpiamos, hacemos un lavado de cara, de manera que la casa sea más atractiva para el comprador potencial. Tenemos que lucir, seducir y destacar. Los pasos para someter a una vivienda al homestaging son rápidos y sencillos. Tras una primera toma de contacto del personal con la casa, llega el diagnóstico y si la propuesta se acepta, se interviene. En un solo día, desde la mañana a la noche, la vivienda será otra. Una vez que está hecho el diagnóstico, preparamos el stage del día. Entonces, para eso llevamos unos objetos de corrección visual, una especie de decoración, pero no es exactamente decoración. Es una decoración neutra, más bien. Entonces, todo lo que llevamos, dejamos la oportunidad al propietario de quedárselo o no. Lo importante en una casa como esta, por ejemplo, es aprovechar lo que tiene dentro para bajar los costes, minimizar al máximo el coste del servicio. Los propietarios interesados en lavar la cara a sus hogares para acelerar la venta, tendrán que cumplir también unos requisitos. El primero, que el inmueble se encuentre en un estado aceptable, nada de viviendas en ruina. El segundo, que esté a un precio de mercado. Si la casa está sobrevalorada, obviamente por mucho stage que le hagas, no se va a vender hoy en día con el tema de la crisis. Entonces tiene que estar a precio de mercado y gracias al stage lo que vamos a conseguir es no rebajar este precio, porque no vamos a dar oportunidad al comprador potencial de negociar por decir, esto no funciona, esto está mal, porque la casa va a estar impecable. Hemos tenido un caso de una casa que llevaba casi dos años a la venta y a partir del momento que hicimos el stage, a los 30 días ya tenía una oferta, en dos meses estaba cerrada la venta. De dos años hemos pasado dos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!